¡Hola y bienvenidos, fans de Leviagames! Soy Levi Yator y estamos aquí en Darksiders, episodio 4. ¡Uh! ¡Sauron! ¡Lol! ¡Sauron! No lo había visto en el episodio anterior, es Sauron. Se supone que son los bichos que hay que matar. O sea, la maldición de la puerta. O sea, la puerta está con una maldición y hay que matar bichos para... Ah, y nos vamos a una pelea de... ¡Ah, perfecto! Verás. Me van a reventar la boca. No hace falta que... Me ha quedado claro que no puedo salir. De hecho, no quiero salir. No hace falta que me pongas un bloqueo, ¿vale? Mantén pulsado, me voy a tejer, pero no te voy a tejer... Tío. Dime algo que sepa. Derrota cinco enemigos mediante combos aéreos... ¡Ah! Medante combos aéreos. Ah, vale, vale, vale. Pues esto tiene sentido. O sea, era lo de mantener apretado, ¿no? Sí. Esto no supondrá un desafío para alguien como tú, ¿no? A ti no. Vale, vale, vale. O sea, no puede morir en el suelo, ¿eh? Tiene que morir en el aire. ¿Se ha contado? Ha contado. Ha contado. A lo mejor es darle un poquito y luego ya te... ¡Pah! Muerto. ¡Más almas! ¡Almas ricas! ¿Ya está? ¿Ya está hecho esto? ¿Más almas? Siempre supe que tenías lo que había que tener. ¿En serio puedo romper el ojo? Ah, bueno, la mierda de esta. Ahora la tengo llena, ¿ves? ¿Qué mal? Vida. Me interesa, me interesa. La vida, la vida toda. Por ahí no hay nada. No, no va a haber nada. ¡Venga! ¡Otro desafío! Vale, eso es lo que quiero completar. Vale, por ahí no puedo ir. Doy por hecho que por ahí no puedo ir. Vamos a poder seguir en el ojo de Sauron. ¡Dios, me jodas, tío! Es el ojo de Sauron. Por aquí, por aquí, por aquí. Súper descarado, el ojo de Sauron. Sauron, ¿qué haces aquí? ¡Maldito! ¿Has venido al mundo de las sombras? ¿Para torturarme una vez más? Venga, ¿qué hay que hacer ahora? ¿Cómo hay que matar a los... ¿Cómo hay que matar a los... A los bichos? Ahora. A pollazos. Eso te lo hago muy bien. Dime más apoyazos. ¡Apollazos! Que no me... No me hace falta ver la animación. No me hace falta... A ver, ¿qué hay que hacer ahora? Puedes matar a instante a los enemigos pequeños y débiles cuando quieras. Ve a aturdir antes a las criaturas más grandes para matarlas. Usa E para matar a instante. Vale, mata cuantas criaturas pequeñas. ¿Eso cuenta como pequeña? No, ¿verdad? Vale, vale, vale. Hay que matarlas como... Hay que matarlas así. Vale, vale, vale. ¡Qué guay! Se cuelga... Y la revienta. Que puedes hacerlo... Puedes abrir de uno en uno, ¿eh? A ver, sin tocar el suelo. Sin tocar el suelo. Vamos a hacer un cito para el suelo. Mira, ¿que podemos? ¡Sí! Siguiente, siguiente. ¿Dónde está? Ahí, ahí, ahí. ¡No! Además, puedes hacer... Ah, vale. Estos son los grandes, lo que supone que te van a molestar. Vale, vale. Siguiente. Vale, vamos a matar un poco, un poco grandes de estos. También me los cuenta, ¿no? ¿Verdad? No me los va a contar. No, tienen que ser pequeños. Oh, sí que lo ha contado, ¿eh? Para mí que mata enemigos y ya está. Y es que hay muchos y por eso te pone el tiempo. Pero eso te dice lo de la A. Lo bueno es que ahora estos, peleo contra ellos y tal, pero seguramente a mitad de partida o tal ya podré matarlos en un golpe. Vale, vale, vale. Tocar el suelo, ¿eh? Hay que tocarlo. En tantos juegos de hack and slash no tienes por qué tocar el suelo. El Dale Might Cry. Todo se remonta al Dale Might Cry. Tengo unas ganas de jugarlo. Me cago en la puta. Me van a reventar todo el rato. Pero bueno, yo me voy a bajar. Muy bien. Esa a lo mejor sí que me lo combo es fácil. Porque ese sí que es muy de control a lo con el mando de la play. Y no puedo hacer eso, así que... Vale, vale, vale. Me agarramos. Muerto. Siguiente. No. Se te ocurra. Se te ocurra, puto. Ya, muerto. Me queda nada. Me queda nada. Oh, te la has comido bien. Oh. Oh. No. Pues ese tío no. Dime que puedo matar 20 sin necesidad de cargarme a ese pavo. Me va a reventar. Suerte que el botella en vida, que si no. De hecho, ¿qué cojones? Va a hacer un block mayúsculas. Block mayúsculas. Uno. No, tío. Es que ahora no estoy pensando en ese. Es el problema. Me mata porque no estoy pensando en ese. Vale, vale, vale. Yo creo que vamos a pasar de él, si podemos. No, va a estar justo, pero lo mejor es dejarle para el final. Sí, va a estar... Oh, ¿y dos? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vale, 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 vale. Sí, 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 sí. Me parece correcto. Vale, aparecen dos de los gordos. Vale, creo que vamos a ir a por el... Vale, cambio de estrategia. Ahora no vamos a pasar de ello. Vamos a ir a por el gordo. Venga, hombre. Que no hay necesidad de ponerme los pinchos. Que no voy a salir de aquí. Ojalá pudiera, pero no puedo. Venga. Venga. Así me gusta. No va al suelo. Nada. Lo problema es que ya una vez acabas el combo no puedes saltar. Entonces tienes que llegar directamente al siguiente. Venga, hombre. No me puedo permitir esos golpes. No, venga. Es que no pienso en esquivar a ese tío, ¿sabes? Tío, son muchas cosas, pero esquivar a ese tío no es una de ellas. Vale, vale. Van a recuperar un poco de vida con estos. No. Que me revientan. Venga, hombre. Que luego vienen dos grandes. Hay que hacer lo mejor. Hay que hacer lo mejor. ¿Mi combo 9? ¿Solo? ¿Solo? Vale, este es un grande. A por él. No, tío. Me parte en el culo. Fuera. 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 ¡Sale de ahí! No, tío. Es que hay mucha mierda en pantalla. Pero si no lo mato, va a venir a por mí. Súper descaradamente. Fuera. 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 Ahora. Ahora. Muere. 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 Fuera. Sí. Oh. Oh. Vale, vale, vale. Ese es el plan. Ese es el plan. Podemos hacer esto. No. Venga, tío. Que ya queda nada. Y el otro gordo. Vale, vale, vale. Vale, vale. No, no hace falta matarlo. Podemos pasar de él. Otro murciélago. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Pujar la espada, puja la espada, puja la espada. Sí, pensé como que puedo cogerla con la E, ¿no? No, ya está. Siempre supe que tenías lo que había que tener. Pero es un cabronazo, cabronazi. Cabronazi, creo que es lo que es cabronazi. Y esto no le gusta nada, tío. Porque es muy incómodo. A vida. Vida, 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 vida. Venga, hombre. Dame más reto. Please. Bitch. Esto es muy fácil. El siguiente ojo de Sauron está allí. Eh, mira, es de aquí. Conjete de Sauron. Ni aguerra. Por favor. Conjure un poco. No lo he pasado. Nookraft está jugando Bioshock. Pues están duques y nookraft ya podemos jugar a algo, tío. Ahora jugaremos, ahora jugaremos. No he usado el cuerno todavía. Tengo que usar el cuerno un poquito más. Al cuerno no le doy uso. A ver qué hay que hacer ahora. Venga, uno es fácil, uno es fácil, va. Mata 50 enemigos antes de que la infección de guerra agote su salud. Ganarás almas según la cantidad de salud restante. ¿Qué es lo de la infección, tío? Ah, que me muero poco a poco. No, ¿por qué ha abierto eso, tío? ¿Qué es la infección, tío? Guau, yo me los mataba uno a uno, pero es más fácil de hacer así. ¡Ah, hay monstruos más fuertes todavía! Vale, 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 perfecto. ¡Perfecto! Que revientan y ya está. ¡Dame vida, dame vida! Venga, hombre, a pasar. En serio, tú, un pequeñito, me atacas a mí. ¿Hay fofre de vida por ahí? ¿Aquí él es de vida? No, así he poleado, 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 poleado. Sí, pues es eso, ¿no? Que pierdo vida poco a poco, sí, que me infecto. Ah, pues si la generamos, es muy fácil. ¡Venga, hombre! ¿Hay más enemigos? ¿Hay más? Block mayúsculas, uno. ¡Ahora! ¡Boom! Snap, viac... Estoy roto. ¡No! ¡Puta! No puedo matarlo en el aire, tío. Está muy bien, nada. Fatality en el aire. Fatality es otro videojuego, pero... No hay igual. No, ya que estamos, vamos a usarlo, tío. El siguiente enemigo me lo cargo con el... Con las espadas. El siguiente grupo de enemigos. Que dan 10. Que dan 10 nada más. Venga, hombre. ¿Quién queda? Venid, 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 venid. ¡Wow! ¡No! ¡Este no es! ¡Es este! ¡Este! ¡Este! Me equivoco a botón. ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¡Guay, bitch! ¿Puedo pasar de él? No, ¿verdad? Va a hacer falta que matarlo. No, 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 no. He abierto Steam. ¡Uf! He abierto Steam. ¡Mayúsculas 1! ¡No puedo! ¡No me queda! ¡No, sí que me queda! ¡Mayúsculas 1! ¡Sí que me queda, tío! ¡Ah, vale! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Uf! Voy a quedarme muy justo, ¿eh? Vale, vale, va, va, este cura, este cura, va, esto hace nada, hombre. Ya está, está hecho, está hecho, está hecho, está hecho, está hecho. Quedan estos tres. Nada, la vida... Nada, todavía me queda toda una barra. Entre que te curas y tal, no es tan difícil. Matar 50 enemigos, eso es todo. ¡Y ya está! Aparecen más ahí, por si acaso. ¡Oh! 1400 almas. Yo creo que me da tiempo a hacer el último desafío ya y terminamos el episodio ahí. Aunque quede mucho más, aunque quede un poco más largo. Un poco, bastante más largo. Pero es que si no, tío, se queda hacia mitad y no en plan. Vale, júrame. Esto sí que me quiero aquí quedar para no arriesgarme a perderlo. Y nos vamos. ¡Me queda uno GT! ¡Vamos por el GT! ¡Ah, por él! ¡Ah, si pasa! Mira, vamos a pasar por el medio y le vamos a comprar a este tío la guadaña. Me da miedo comprar... Me da mucho miedo comprar la guadaña, eh. A ver, ¿qué tienes? Para mí. Eh... ¡Furia! Vale, este de... No, no, no me interesa al momento. ¿Mayúcula izquierda más S? Ya ves. Este me gusta. ¿Ves? Este me gusta. Es que son muy... Alta izquierda, tío. Guadaño. ¡Uh! Bueno, vámonos. O sea, he hecho... Golpe, pausa, golpe. Perfecto. Golpe, pausa, golpe. No, o sea... Golpe, pausa, golpe. Golpe, pausa, golpe. Golpe, pausa, golpe. Vale, tiene que ser cuando esté cerrando la mano. Golpe, pausa, golpe. Vale, cuando esté cerrando la mano. Muy bien, muy bien, muy bien. Para muchos grupos de enemigos esto va a ir... Vale, vamos por el último. ¿Qué largo se hacen estos episodios? Vamos por el último. ¡Eh! Un golpe. Vida. Estoy full, estoy full. Vale. Es más difícil, seguramente. Seguramente el más difícil. ¿Qué es eso? Cadáveres. Si fuera yo, le cortaría la cabeza al menos a uno o dos. Antes de... ¿Sabes? Sin que te toquen. Voy a apuestar a que es... Mátalos a todos sin que te toquen. Pero tengo que entre mí antes de desagote el tiempo. Vale, vamos. Mira, 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 mira. Atento, eh. Atento, 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 atento. Vamos a usar el combo. Uno, cierra, y dos. Uno, cierra, y dos. Uno, cierra, y dos. Uno, cierra, y dos. Ahora. A ver. Tío, es difícil. A ver, tengo tiempo, eh. Solo quiero probar el combo. Ahora. No. Ahora. Pa, pa. A ver. Pa, pa. Pa, pa, pa. Pa, pa. Hay que aprenderse el timing, eh. Mira, si a veces lo hago sin querer. Si a veces lo hago sin querer. Venga, muerte. Muerte no, guerra. Muerte viene después. Muerte vendrá en Darksiders 2, que me lo compré con todos los DLCs de mierda que tiene. Me lo compré. A ver, me salía, era el este, ¿no? Pero vaya. Me lo compré con todos los DLCs. ¡Ahora! Venga, hombre. Toma vida. Por lo menos. Quedan dos. Venga. Esa es. Esa es. ¡Esa es! ¡Me sobra un minuto! Porque yo tengo los juegos muy grandes. ¡Ah! Qué grande guerra, me cago en tal. 800 almas. Me voy a pillar la guadaña, asegúralo. Me voy a pillar la guadaña. ¡Oh! Ataque por bloqueo. Los instintos de guerra se han despertado. Contraatacar. Amenazas proyectivas. Pulsa Alt izquierda junto antes del impacto. Vale, vale, vale. Vaya, eso ha sido divertido. ¿Lo hacemos otra vez? No podemos, ¿no? ¿Esto qué es? Bueno, no podemos hacer otra vez. Ese es el caso. A ver, esto para mí. Y esto. Para mí. También, vale, ya está lleno. Me da igual. Y nos vamos. Liberamos al... Vamos a liberar al... ¿Estaba muy cerca o estaba muy lejos? Está... ¿Dónde está? Ese tiene que ser el último. ¡Salgamos de aquí! ¡Tiene! Ah, pero está aquí. Ahí está, ahí está. Lo hacemos y ya está. ¿A ver algo por aquí arriba? Tiene pinta. ¿Distintos de buscador se disparan? ¿No? No, no, no. Vale, pues nada. Bueno, hombre. Los ancestros te alaban. Te alaban el nabo. No hice nada ni... Vale, ya. ¡Oh! Devastador. Esta mejora aumenta el daño de guerra en los ataques realizados con armas del entorno. ¿Esto cómo se ponía, tío? Vamos a ponerlo, porque creo que hay cosas que no estoy poniendo. Habidades pasivas. Ah, vale, vale, vale. Pero no puedo... Vale, vale. No tengo más armas. Así que no puedo... Vale, vale. Atrás. Sal. ¿Cuántas armas tenemos? No tendremos todavía para la guadaña, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Será una secundaria? Un cofre. Dime que es un cofre. Espera. ¿Qué cojones? Ahí no va a caernos, tío. Dime que es un cofre. Un cofre, un cofre, un cofre, un cofre. A volar. ¡Sí! Sí, como tenga mil me la compro, ¿eh? ¿Hay pocas? ¡No! ¡922! ¿En serio, nigga? ¿En serio? ¿En serio? No voy a llegar a... ¡Oh! ¡Qué asco, tío! ¡Oh! ¡Me he quedado... ¡Oh! ¡Qué poquito! Me la saco como sea. Pero no. Tendrá que esperar. A no ser... ¡Oh! 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 ¡Hay más! ¡Aparta! ¡No! Tío, no he probado lo del contacto que he por bloqueo aún. ¡No me da tiempo! Contraataco tampoco. Porque hay enemigos que no se pueden contraatacar. ¿Puedo abrirlo? ¡Ah! ¡Pero se la mane... ¡Ah! Fragmento de ira. He cogado fragmentos para crear un núcleo de ira. Conventará el máximo de ira de guerra. ¡Ah! Vale, 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 vale. Ah, es un... Vale, vale. Sí, de hecho, uno de esos podía comprarlo en la... En la tienda. Vale. Entonces, no, no hay... ¿Y ahora cómo salgo de aquí? Por aquí no puedo, ¿no? Si no puedo romperlo, ¿verdad? Sí. Pues luego... Yo lo voy a dejar por aquí y ya saldré solo y me pondré en el punto de control. Así que, un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!